A través de internet www.4televisión.tv Esperando ser el secundario de grado de nuestra presentación Les vamos a presentar algo, algo agredido, algo para todos los gustos Esperando, sigan disfrutando de la Feria Tamaxula 2014 Como somos los amigos del Mariette Regional Tamaxula, parezco un poquito triste ¡Vuela, vuela, vuela! Tamaxula van, carín, cuando quita que lo quiero Más cariño de la sierra, pasa por aquel pueblito Y avísale a mi amor, que la veo en el jardincito Más cariño de la sierra, pasa por aquel pueblito Y avísale a mi amor, que la veo en el jardincito Vuela, vuela, más cariño, te llevaré una razón Que si no vuelve contigo, me destroza el corazón Vuela, vuela, más cariño, me llevaré una razón Que si no vuelve contigo, me destroza el corazón Más cariño de la sierra Más cariño de la sierra, pasa por aquel pueblito Más cariño de la sierra, pasa por aquel pueblito Vuela, vuela, más cariño, no te canses de volar Dile a aquella morenita, que la esmueva el Sollatlán Vuela, vuela, más cariño, no te canses de volar Dile a aquella morenita, que la esmueva el Sollatlán de la sierra y 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 ¡Gracias! 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 ¿Y acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo Nos podías separar ¿Recuerdas que nos quisimos tanto Que un beso nuestro al cielo iba a ganar? Más tarde, no sé por qué te atriste Después por todo el mundo Feliz y más vaciado No, ya no me pide por llorar Si hasta el rezo que teníamos Besado y amado Y lograr ¡Cuál es el resultado! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.